A ver si podemos triunfar un poco hoy, a ver si podemos triunfar un poco. Ahora os cuento, empezamos el día, lunes, semana muy intensa. Vamos a ver qué podemos hacer, si podemos hablar con algún mito futbolístico, no, de acuerdo. Os lo cuento en unos minutos, si yo no. Pues sensaciones, mira, fiesta, mucha fiesta, para gigantes, gigantes, gigantes. Mucha fiesta en Doha y pasándolo muy bien, trabajando mucho y ojalá podamos disfrutar. Digo, ayer, Qatar, poco verde, esperábamos mucho más de Qatar, de Félix, Sánchez Vaz. Lo había visto en la Copa Oro, lo había visto en la Copa América, lo había visto en la Copa Asia. Yo creo que ayer los superó por completo el escenario, pero yo creo que tendremos un buen mundial, a pesar de las bajas importantes de algunos cracks. ¿Cómo llega México? Con muchísimas dudas. Mucho pesimismo, la verdad es que antes de viajar, estuvieron en Girona dos semanas, jugando en Montilivi contra Irak, contra Suecia. El equipo ha mejorado, tiene mejores fases durante los partidos, compite mucho mejor, pero sigue sin convencer en cuanto a resultados. También el momento individual de algunos de sus futbolistas importantes no es el mejor. Raúl Jiménez llega así con dudas después de su lesión, no ha podido jugar en el Wolverhampton. Dos emblemas de selección como Memo Ochoa y como Guardado jugarán su quinto mundial históricos, igual que Cristiano Ronaldo, igual que Messi, igual que Buffon, igual que Lothar, Mataos, Rafa Márquez. Hay muchas dudas y muchas críticas alrededor de la figura del Tata Martino. Yo soy de los que confía. Yo creo que ha venido trabajando muy bien. La pandemia dificultó mucho el trabajo para México. Aunque los resultados no fueron buenos, entiendo que el Tata ha trabajado mucho, que hay talento. Y al menos son muchos mundiales en los que México pasa de grupos de forma seguida. La verdad es que esa barrera del quinto partido ahí se queda. No superamos los octavos de final. Dependerá mucho del cruce, porque el cruce puede ser contra Francia, una Francia mermada con bajas. Dinamarca, que creo que es una de las tapadas de este mundial. Ya viene de hacer una muy buena clasificación. Nations League, la Euro semifinalista con mucho talento y ahora sí con Eriksen. Pero yo creo que al menos para pasar de grupos está México. Entendiendo que el partido de mañana contra Polonia, contra Robert Lewandowski y compañía va a ser el decisivo. Espero mucho. Espero mucho. Me divierte mucho Luis Enrique. Porque aquí tenemos una preferencia por Luis Enrique desde hace mucho tiempo. Pero obviamente ahora con esta nueva forma de... No nueva forma porque siempre ha sido así, pero sí de transmitir y de un poco irse contra la prensa. Porque no se va contra la prensa. Es su forma de hablar, su forma de contestar, su forma de transmitir también ese mensaje. Me gusta mucho porque es capaz, porque es un tío que lo ha ganado absolutamente todo como entrenador. Está muy capacitado y lo ha demostrado para este cambio generacional que ya necesitaba España. Con muchas críticas por el camino, que si Busquets, que si Eric García, que si Ferran Torres. Bueno, en la Eurocopa pasada le cayó la boca muchísimos. Se tuvieron que esconder un poco o ponerse la bufanda, callarse y nada más celebrar los goles. El mismo Morata, ¿no? Cuántas bocas cayó también por el camino. Ansu Fati yo creo que es una de las dudas. ¿Cómo llegará? Hay muchísimo talento. Ojalá lo respeten las lesiones y podamos ver ese Ansu Fati que nos maravilló desde su debut. Pero yo creo que España está para hacer cosas importantes. No es de las máximas favoritas. Yo creo que eso también le favorece. Por ahí hay un cruce en cuartos de final. O contra Uruguay, de un lado del cuadro. O contra Brasil, del otro. Así que está para disfrutar. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes para este Mundial? Creo que va a ser un Mundial muy lindo. Con varios equipos con posibilidades. Y bueno, dentro de esos equipos, obviamente Argentina, ¿no? Así que esperemos a ver qué pasa. Pero con mucha ilusión y con confianza. ¿Está Leo en el momento clave de poder levantar esta Copa Mundial? Leo y el equipo, evidentemente. Yo creo que es todo, ¿no? La verdad que sí, que vemos tanto a Leo como al equipo. Han conseguido tener una regularidad muy buena. Con mucha confianza. Y bueno, eso hace que obviamente nosotros nos ilusionemos. Y tengamos mucha fe en el equipo. ¿Qué te dice Lucho y esta España y este Lucho streamer? Qué grande Lucho. Un grande. De lo mejor. Es un equipo, la verdad que España es un equipo joven, como todo el mundo sabe. Pero que bueno, que tienen un entrenador de lo mejor que te puedes encontrar en el mundo. Así que ya lo ha demostrado. Llegando a fases finales de National League, de Eurocopa. Creo que España con su manera, con sus formas y con el gran entrenador que tiene va a dar pelea. Y de last one, tu amigo Xavi, ¿cómo lo estás viendo? El Barça, ¿cómo está ahí ese momento? Bueno, creo que de Xavi no tengo ninguna duda de toda su capacidad. Siempre ha sido alguien muy inteligente. Y obviamente es un amigo y le deseo todo lo mejor. Pero bueno, obviamente que está en un proceso de recambio, de reconstrucción. Y todo eso lleva su tiempo. Algún día te volveremos a ver, Xavi. Ojalá. Veremos. Cuídate. La verdad que se extraña mucho Barcelona. Así que un saludo muy grande para todos. Es una nueva aventura. Yo no quería, pero es gente más obligada. Ha venido la rueda de prensa de Argentina. No tengo ni puñetera idea de dónde voy. Estoy en un centro de congresos que es más grande que Topi. No me lo he echado el truco. Pero aquí... Este camino fue un largo camino que te costó muchísimo sacrificio. ¿Qué es lo que te lleva otra vez a volver a intentarlo? ¿Y qué le vas a decir a tus compañeros mañana cuando salgan a la cancha? Muchos de ellos va a ser su primer mundial. ¿Qué te van a acompañar hasta el final? Bueno, lo que me lleva a seguir intentando, lo dije muchas veces. La ilusión, la gana, el querer siempre más y el querer volver a intentar, ¿no? Creo que siempre hay que intentarlo, sea lo que sea y no quedarse con la gana y pensar en qué hubiese pasado, sino afrontarlo, intentarlo y que sea lo que Dios quiera porque al final, como yo pienso, es así, es lo que Dios quiere. Y lo que le voy a decir es un poco lo que decía recién, ¿no? Si bien es difícil en este momento hacerle entender que tienen que disfrutar del momento porque me pasó y yo también a la edad de ellos no me daba cuenta de lo que estaba viviendo pero que disfruten de lo que vamos a vivir porque el mundial es especial, que no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro mundial. Que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido y que después se aíslen de todo eso e intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora. Es tu quinto mundial, seguramente hay muchas preguntas que hacer pero si querés vamos a lo más inmediato para que la gente sepa cómo te sentís físicamente, cómo te sentís para el partido de mañana en este nuevo debut de una Copa del Mundo, sobre todo de lo físico. No, bien, me siento muy bien, me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro. Esta es la mano de Dios, esta es la que ha tocado a Dios. Gracias Leo, siempre acá, siempre acá, y mañana te vemos. Increíble esto, mirad lo que hay aquí. La realización espectacular. ¿Cuántos monitores hay aquí, Juan? No se puede ni contar, mano. Hombre, Juanma Castaño, ahora se queda mi cagate. Lo voy a meter, lo voy a meter, lo voy a meter. Lo voy a meter. Vaya puta casualidad, Juanma Castaño aquí grabando sus cosas, nano. ¿Estás directo? No, estoy ahí haciendo como un videoblog. Como un video. Y solo me falta, bueno, un placer. ¿Bien? Mucho gusto, tío. Nada, tío. Ahí está, la copa de partidazo. Y ahora, teóricamente, tengo que ir a buscar un taxi. No sé dónde es el taxi. No sé dónde me voy a buscar el Uber. Bueno, pero me da igual, el día está hecho, Juan. Esa mano de Leo. Estoy flipando. Qué grande es Leo. Venga. ¿To take a taxi? No, 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 no. Hoy el día acaba aquí, en el setup. ¿Por qué? Porque no hemos parado, porque nos hemos ido a la fanzone, porque hemos vuelto, porque hemos estado haciendo de todo. Y se me ha olvidado grabar, deciros hasta luego, deciros que mañana volvemos, que mañana estaremos, o este martes, desde las 10 de la mañana, a saco, porque juega Argentina. Y estaremos allí, ¿vale? Venga, chao, 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 chao. ¡Gracias! ¡Gracias!